Soy Miriam Escazena y quiero invitarte con mucha ilusión a la cuarta edición del Congreso Internacional Montessori, un evento online y completamente gratuito en el que podrás aprender de más de una treintena de expertos de reconocido prestigio internacional. En esta ocasión vamos a tener cinco ejes temáticos. Hablaremos de los fundamentos de la pedagogía Montessori, de las bases científicas del método, de las diferentes áreas de aprendizaje, pero también hablaremos del desarrollo de competencias, como por ejemplo la conquista del pensamiento creativo, de las herramientas que nos aporta la disciplina positiva, de cómo hacer un proyecto de transformación en una escuela tradicional hacia una educación más humana y respetuosa. Tenemos otro eje en el que hablamos de Montessori y la educación para la paz. María Montessori vivió una época cargada de belicismo con las dos grandes guerras mundiales. Eso hizo que su educación estuviera muy basada en un profundo sentimiento humanista y de paz. Hablaremos de herramientas como la mesa de la paz Montessori, que podrás poner en práctica desde el minuto cero, tanto en casa como en la escuela. Hablaremos también de proyectos de educación activa. No solo tenemos expertos Montessori, sino también tenemos docentes que con gran vocación están desarrollando proyectos de lo más interesante, como por ejemplo proyectos de bosque escuela, y que además están siendo reconocidos por el sistema oficial, están siendo homologados, que muchas veces es muy, muy difícil, por lo cual esto resulta realmente motivador para unirnos a este cambio en el sistema que todos anhelamos. Por último, hablaremos también de adolescencia. Este es uno de los nuevos retos que tenemos con este congreso. Uno de los libros más bonitos de María Montessori es uno que tiene el título de la infancia y la adolescencia. Pues tendremos un eje temático basado en esta preciosa edad, que si la acompañamos entendiendo las necesidades que tienen, cómo funciona el cerebro del adolescente, puede ser realmente preciosa. Y una etapa por descubrir juntos, caminando con nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros alumnos. Hablaremos de cómo hay proyectos ya alternativos en educación secundaria, cómo se les prepara a los niños y niñas para llegar a la universidad. Bueno, es un congreso lleno de aprendizajes, experiencias. Esta ya es la cuarta edición que vamos a celebrar en este año del 2022. En las tres ediciones anteriores han asistido más de 85.000 personas de todo el mundo. Y lo único que tienes que hacer para poder asistir y poder ver las ponencias de nuestros expertos de forma online es registrarte con tu nombre y dirección de correo electrónico para que podamos enviarte los enlaces de cada día. Será una semana intensa, repleta de conocimientos y aprendizaje. Eso sí, nosotros tenemos que cumplir aquí el reglamento europeo de protección de datos personales. Por lo tanto, una vez que te registres, ve corriendo a abrir tu bandeja de entrada del e-mail y dale a ese botón de confirmación para que puedas recibir toda la información relativa a este congreso. Te esperamos con muchas ganas. Te invitamos a que compartas en las redes, con tus amigos, familiares, docentes, otras personas que puedan estar interesadas en asistir a este evento gratuito con el hashtag Congreso Internacional Montessori. Y recuerda, todos los que estamos aquí, creemos que un cambio en la educación es posible y por ello luchamos por divulgar una educación de la máxima calidad. Te esperamos muy pronto en la cuarta edición del Congreso Internacional Montessori. Todo el equipo de Tu Guía Montessori lo hemos preparado con muchísimo cariño. Recuerda que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, podemos cambiar el mundo.